¡Muy buenas! ¡Deadpix al aparato! ¡Bienvenidos! Una vez más, después de semana y media, puede ser dos semanas, en fin, al canal. Vamos a jugar a Into the Bridge, vamos a hablar muy poco de este juego, a ver si consigo mover la cámara. Tengo el setup muy raro puesto. No sé si la cámara va a ir bien así, pero yo creo que se me ve bien, que está bien para el vídeo. Into the Bridge, vamos a hablar muy, muy poquito de este juego. Es de los creadores de Faster Than Light, no sé si conoceréis ese juego. Pero es un juego de naves en espacio, un poco de survival, en el aspecto de que estás muy en la mierda y tienes que tirar para adelante con lo que tienes. Pero, más que nada, el Faster Than Light es un roguelite. Es un roguelite, al igual que Isaac, es un juego en el que vas haciendo partidas en las que te bloqueas cosas que te pueden o no hacer más fácil las partidas siguientes. En el caso de... el Faster Than Light, más que más fáciles, te las hace distintas las partidas, pero en el Isaac, pues sí que desbloqueas objetos que son más fuertes y te pueden hacer más fácil en las partidas siguientes. Into the Bridge, por lo que sé, por lo poco que he visto, por lo poco que he medio probado también, es un juego más estilo roguelike. Lo que haces durante una partida, el avance que consigues en una partida, te ayuda a avanzar un poquito más en la siguiente partida. Eso está muy bien, la verdad. Me gusta mucho, me gusta mucho ese estilo. Los que hayan jugado juegos tipo Rogue Legacy, el propio Rogue, el Isaac tiene, ya digo, un poquito de eso, pero no mucho. El Nuclear Throne también tiene su tipo de eso y ya sabéis que este tipo de juegos a mí me encantan. El Faster Than Light tuve una época en verano en la que estuve dando en directo, creo que no llegué a subir ningún vídeo. Hay algún directo, no sé si lo he subido, pero jugué mis 40 horas fácil en una semana y media en verano porque me dio por ahí. Y ahora vamos a jugar Into the Bridge. Es un juego de mecas, no sé mucho del lore, os lo iré contándose un juegue. Está en inglés, os seguiré traduciendo, espero que no os importe. Pero bueno, eso, me apetecía jugar a esto, digo, me lo voy a comprar, lo voy a poner. Y lo mismo mientras veis este vídeo recién subido, no lo sé, hoy, viernes, 9 de marzo, a las 7 y media, que son ahora mismo de la tarde en España. Supongo que cuando suba el vídeo serán las 8 y media, más o menos. Pues eso, no lo sé, puede que esté haciendo un directo, que haya empezado un directo de este mismo juego. Y si no, pues este fin de semana probablemente intente hacer un directo de este juego porque me apetecía mucho jugarlo. Y creo que le voy a dar un poquito fuerte hasta que lo complete un poco. Y no sé, no sé si os gustará, supongo que sí un poco dentro de la audiencia de mi canal os gustan este tipo de juegos, lo sé. A mí me gustan también mucho por el estilo del que son, pero obviamente no va a tener los que tiene a Isaac. Me da igual realmente porque para no subir nada iba a jugar a esto, digo, lo grabo y lo veis. Me dejo el rollo, voy a empezar una nueva partida. Si me deja el juego, vale. Humanidad destruida. La amenaza... La amenaza Bec imparable. Misión fallida. Genial, bobo, ya la hemos liado, tío. Abre una brecha. Está el meca hablando, ¿vale? Hora de volver e intentarlo de nuevo. Está hablando de una inteligencia artificial que parecía ser ese meca. Y el time travel este, el viajante del tiempo, Ralph Carlson, que le vamos a cambiar el nombre a... De piche... De piche... De piche... Vamos a cambiar el nombre a de piche. Vamos a ponerle Alberto de piche. Uy, no me cae por Alberto de piche. Joder, Alberto de piche. ¡De piche! Es un viajante del tiempo, es un viajero temporal. Puedo elegir qué meca lleva. Tiene una pasiva que es gana más dos puntos de experiencia por muerte. Hay varios squads de meca, necesitan monedas para desbloquearlo. Son distintos, obviamente, funcionan distintos. Y obviamente consigo monedas en un juego. Esto es lo poco que sé más o menos de... Ah, al parecer se consiguen monedas con los logros. Vale. Hay logros. Puedo conseguir tres monedas con este... Con este squad que tengo ahora mismo. Y aparte, pues por victoria hay otras globales de monedas. Ahoga tres enemigos en el agua en una sola batalla. Mata a un enemigo desde cinco o más casillas de distancia con un puño de aceleración. Un dash punch. Que ya veremos lo que es el dash punch. Es una habilidad del primer meca. Y asegura la isla completa la primera isla corporativa, ¿vale? Pues ya sabéis que cuando tengamos tres monedas, probablemente las tres que consigamos de los Rift Walkers, podamos desbloquear la guardia zenith. O bueno, realmente cualquiera. Bueno, de los que cuestan tres, ¿vale? Hay uno que cuesta dos incluso. Que son squads distintos con mecas distintos. El primer squad de mecas, pues básicamente son estos tres. Ya lo he podido probar. Creo que se puede ver lo que hace cada uno de ellos, si no me equivoco. No sé si puedo aquí intentar... Mira, aquí ya venían las medallas. Y también tenemos medallas de victoria. Te vienen en cada meca. No sé si puedo... Mira, le puedo cambiar el color. Que tampoco tengo... Ah, y le puedo cambiar el nombre a los mecas también. Que en principio no vamos a hacer eso. Dificultábamos jugar normal. No me deja así ver bien los mecas. Pero lo explico. El meca de combate, que es un meca que pega puñetazos, básicamente. Es un meca melee. Su ataque con el que empieza... Con el que empieza, ojo, porque se pueden mejorar todas estas cosas y ponerle armas distintas. Es el puño de titán. Asumo que este meca... Son mecas gigantes, la verdad. Porque si no, no tiene puta gracia. Pues el puño de titán hace dos de daño. Lo pone abajo. Es un arma cuerpo a cuerpo. Y todos los... O casi todos los que yo he visto. Todos los ataques que hacen daño. Tienen un knock-up. Que empuja a los enemigos. Esto es muy importante. Porque si se chocan contra otro enemigo, o contra edificio, o contra X cosas, hacen daño. Y al final, tu objetivo es, pues, intentar proteger la mayor parte de edificios posible. Y que no maten a todo tu squadron, ¿vale? Este meca tiene tres de vida y se mueve tres por turno. El meca cañón es parecido al meca... De hecho, es muy similar al meca de combate. La única diferencia es que pega a distancia y hace uno de daño en lugar de dos de daño con su ataque base. Lo mismo. Tiene tres de ataque... O sea, tiene tres de vida y tres de movimiento iniciales. Y el meca artillería hace daño a un enemigo, al que no desplaza. Y luego en área, hacia los lados, desplaza a todos los enemigos. Esto es muy importante, ya digo, porque el tema del posicionamiento y la estrategia es un juego muy estratégico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el... Viendo la pasiva que tiene el viajero temporal este, parece ser que vamos a ganar experiencia extra con el meca en que esté este hombre viajando. Porque la experiencia de los pilotos... Todos los mecas tienen pilotos, lo que pasa es que el protagonista va en uno de ellos. La experiencia de los pilotos influye a la hora de cuántas armas le puedes poner al meca, ciertas habilidades especiales que tiene, etc. Esto está muy bien, tiene muchas mecánicas que ahora vamos a ver ya según jugamos. Por lo cual me voy a poner el meca cuerpo a cuerpo, que me parece el más básico, el que más o menos sé utilizar. Y creo que es el que va a estar mejor. Bueno, dice, esta línea temporal va a ser un cementerio Beck. Los Beck son los enemigos, son insectos gigantes, porque lo mejor del mundo es pegarse contra insectos gigantes, la verdad. Eso es la magia. Vale, todas las islas, el mundo es como que está cubierto de islas, que son islas corporativas, llevadas por un CEO. Se supone que esta gente son los buenos, más o menos los que tienes que proteger. Y tienes que proteger estas islas para que no las revienten. En cada isla hay un jefe y vas andando por las islas ganando batallas. Vamos a entrar a ver qué nos dice este hombre. Las malas noticias es que los Beck nos están... son demasiado en esta isla. Tenemos que poner a los refugiados y los artefactos históricos, bueno, tememos. O sea, estos Beck están poniendo a los artefactos y a los refugiados en riesgo. La buena noticia es que tenemos artefactos militares de la tierra antigua que pueden ayudar en la batalla. Por lo cual va a haber unas almas que nos encontremos de forma aleatoria, creo, durante la batalla. Vale, hay una simulación de combate para que veamos tal, por lo cual la vamos a quitar de en medio. Tenemos aquí la power grid del daño que me han hecho de esta isla, ¿vale? Cada daño que me hagan en una misión persiste. Por lo que para la siguiente misión, en esta misma isla, sigue estando ese daño. Ahí al final de cada misión... Una... un rayito así que creo... creo que es... No, vale, esto es de los objetivos, vale. Pero al final de cada misión suelen recuperarte un poco de esa energía, por lo cual si te hacen un poco de daño en una misión no pasa nada. También hay una defensa de esta matriz, ¿no? Digamos, que está en 15%, lo que significa que el 15% de probabilidad que tengo de que no me hagan daño o de que una estructura no se dañe cuando es golpeada. Vale, eh... No me está diciendo nada más. Vale, correcto. Recompensa de misiones. Vale, correcto. Hay distintos objetivos en cada misión, no sé si todos pueden ser conseguidos, pero cada uno da recompensa distinta. Aquí los podemos ver, tenemos el primero que aparece son los núcleos de energía, que son para mejorar a mis mechas. Tenemos energía, sin más, que es para restaurar esta energía de la que hablábamos, que si la pierdo entera, pierdo la misión, pierdo la partida. Y la reputación con una corporación, que una vez que esta isla esté segura, una vez que venzamos al jefe, tengo más reputación o menos. Parece ser, si no me equivoco, que no puedes hacer todas las misiones, por lo cual tienes que elegir qué te conviene más. Por ejemplo, aquí, esta es bastante sencilla, tengo soporte aéreo y tengo escudos defensivos, pero solo me dan energía. Sin embargo, esta también me da reputación. Y aparte, tienen el problema de que hay olas que van reduciendo el terreno, que ahora lo vamos a ver cómo funciona, ya rápido. Aquí veis cómo es. Hay olas que van reduciendo el terreno. Lo que esto significa es que esa ola a mí no me hace daño, ¿vale? Porque mis mecas no pueden disparar en el agua, pero nada más, sí que se pueden mover por ella. Reducen el terreno de movimiento, eso sí, el terreno útil que tengo. Los insectos gigantes, que no sean voladores, se ahogan, o que no sean enormes, se ahogan y mueren instantáneamente. Lo cual está muy bien, prácticamente es lo mejor. Y básicamente es eso. ¿Mi objetivo? Pues yo tengo que aguantar X ronda, y aparte tengo un objetivo extra, proteger el generador de energía para conseguir esa energía extra, y matar al menos a 7 enemigos para conseguir más reputación con esta isla, que me interesa bastante. Vale, pues aquí ya vemos el orden de ataque de los enemigos, vemos la vida que tienen, y lo primero que hacemos es desplegar a nuestros mecas. Tenemos nuestros 3 mecas y los desplegamos donde queramos. Nos conviene desplegarlos, obviamente, de manera lógica para poder matar el mayor número de enemigos posible. Aquí vemos que este compañero tiene 2 de vida, este meca probablemente acabe con él inmediatamente, y me conviene desplegar el cañón y la artillería un poco más lejos, puesto que tienen... De hecho, la artillería no puede disparar muy cerca, tiene que tener un poco de rango para poder disparar. Y una vez que ya esté de acuerdo con donde he puesto los mecas, confirmo. Los enemigos salen de agujeros del suelo, tengo que aguantar 4 turnos para ganar la partida, y que me destruyan, obviamente, el menor número de edificios posible, mientras que yo, pues, mato el mayor número de vex. Y nada, aquí está el mundo gritando, ¡han venido! Vaya, se ha movido bastante rápido, me está amenazando, como veis ahora mismo entro en el estado de amenaza. Los vex se mueven antes, y hay uno que me está amenazando a mí, hay warnings de dónde van a salir los próximos enemigos en el siguiente turno. Y ahora es mi turno. Durante mi turno, pues, yo puedo establecer el orden de movimiento, puedo moverme con todos los mecas, todo lo que quiera, y luego puedo atacar. Una vez que ataque con un meca, mi turno no se acaba, con ese meca, ¿vale? Pues, básicamente, hay que tener mucho cuidado. Si yo quiero atacar con este señor, puedo atacar aquí. Lo que me conviene, lo que creo que voy a hacer aquí, es poner a seguro todos los edificios que pueda. Vemos que este amigo de aquí va a atacar aquí. Si yo muevo este meca, no lo ataca. Igualmente, lo que voy a hacer no es moverlo, es que voy a poner... vamos a matar a nuestro amigo. No, mentira, no, 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 no debería atacar ahí. Vamos, así me queda claro, ¿cómo se ataca? Yo puedo poner a este amigo para que ataque aquí, no es lo que me interesa. Porque es que yo he mirado, pero no he jugado todavía con esto, vale. El caso es que esos bichos van a atacar sí o sí a la casilla que están señalando en el siguiente turno. Si yo muevo a mi bicho, no le va a dar, y si consigo quitarlos del medio, que es mi plan ahora mismo, quiero quitarme de en medio a estos amiguitos para que no... no le peguen a los edificios, porque si les dan van a quitarme energía. De momento nadie está atacando al generador, así que vamos a ver... Por cierto, aquí tenemos a mis... a mis pilotos, ¿vale? Se pueden reparar los mecas en un turno... Vale, 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 con las teclas de con el 1 y tal atacan. Artillería Artemis. Cañón Taurus. Y el puño Titán, vale. El caso es que si yo ataco aquí probablemente le quite la energía a ese edificio, porque por el hecho de mover al Beck ahí se va a hacer daño. Eh... Algo que puedo intentar hacer. Vale, al parecer, aunque yo me mueva, sigo en amenaza por ese Beck, por lo cual va a seguir intentando atacarme. Ah, no, vale, si me pongo aquí, paro el ataque de este Beck de aquí. Estoy intentando ver... Lo que quiero es que no hagan nada de daño. Si yo, por ejemplo, muevo esto aquí, puedo... Es una suposición que estoy intentando hacer. Vale. Vamos a hacer esto de otra manera. Ah... Buah, no es tan fácil esto como parecía en primera instancia. Podemos revertir un movimiento, que eso es importante. Vale, creo... Sí, ya tengo visto lo que voy a hacer. Este edificio probablemente sufra daños. Uno de los edificios es que lo voy a tener que sufra daños, sí o sí. No, este tío no se puede mover aquí. Ah, pero se puede mover aquí, perfecto. Vamos a intentar que golpee aquí con el puño de titán, ¿vale? Básicamente me lo voy a quitar del medio a este. Y ahora... Mi plan aquí es que a este no le puedo disparar, ¿o sí? Vale, a este lo puedo mover. Si yo muevo a este señor aquí, puedo mover a mi compañero, al bicho este, de manera que no pueda atacar a... De hecho no, de hecho... No, es que... Claro, si yo muevo aquí ahora le da al tanque. El tanque no puedo moverlo. Buah, el tanque no puedo moverlo ya de vuelta porque ya he atacado. Entonces no puedo revertir el movimiento. Mira, para quitarnos de tonterías como... Me van a dar ahí sí o sí. Vamos a coger amigo este. Quiero disparar aquí para quitarme al compañero este en medio. Y ya no me quedaría nada que hacer, ¿no? Ah, este señor no ha atacado. Tampoco es que pueda atacar. Básicamente si disparo para allá le daría edificio. Ha sido un turno bastante malo, pero bueno, he parado que ataquen a uno de los edificios. Sí, ya sé que todavía tengo acciones del tanque, pero es que ni para reparar. Ahí habéis visto que han... Han muerto 82 personas, madre mía. Joder. Y ese señor pues ha atacado ahí, que no ha servido de mucho, la verdad. Ahora es el turno de todos mis compañeros. Que me están amenazando aquí, que ahora es cuando intento hacer cositas, puesto que esto... ¿Veis? Este se va a ahogar. Este amigo de aquí se va a ahogar 100%. Por lo cual puedo pasar de él totalmente. Y a este de aquí lo vamos a matar, creo. A una costa llevarme uno de daño. No, mira, es que no me voy a llevar ni ese uno de daño. Y de hecho voy a apartar a uno de los BEC del sitio. Perfecto, mira. Mi plan es este. Voy a quitar a uno de en medio. Que va a pasar a atacar a la montaña, creo. Aunque la montaña... Sí, la montaña necesita que la ataquen dos veces para destruirla. Problema aquí, ¿vale? Es que ese edificio va a sufrir daño sí o sí. Y que la central de energía realmente... No, no es necesario la proteja porque este bicho se va a ahogar. A no ser que... Este viendo mal como es. No sé si tiene algo especial. No. No, no tiene nada. Se va a morir sí o sí, ¿vale? Pero es que este edificio me lo van a tirar también porque la he liado un poco. Y estos dos... Creo que voy a recibir el golpe, ¿vale? Lo prefiero mucho, mucho más recibir yo el golpe. Con el tanque, ya que al final de estos se van a recuperar. Ese bicho, ¿veis que se ahoga ahí? Perfecto. Ahí voy a perder otro de vida. Estoy perdiendo un montón de vida de primera. Es la primera vez que juego. O sea, lo he visto jugar antes a un amigo y tal. Bueno, en julio. Pero... ¡Bú! 110 heridos. Su puta madre. Vale. Aparece el nuevo mecha. Eso, golpea ahí. No, la ha roto. Si la hubiese roto perdería algo de energía. Este señor que acaba de aparecer, no sé si se va a mover o no. Este se ha puesto en peligro de muerte. Y este compañero de aquí me voy a encargar yo de... De mandarle al carajo. Lo voy a echar para atrás. Va a morir. Tú vas a golpear aquí. Eh... Este amigo no debería ahogarse. De hecho no, ¿verdad? Si no me equivoco, por lo que he visto. Que lo mismo me equivoco. Pero yo juraría que no se ahoga. Exacto, es masivo. Puede andar en el agua, aunque no puede golpear mientras esté en el agua. Pero eso ahora mismo no me interesa. Y este tío de aquí, pues básicamente voy a quitar de en medio a... A la otra libélula. Ya no van a golpear nadie más. Dos se van a ahogar, ¿vale? Ya estáis viendo. Esta no, porque vuela. Eso es un problema. Eh... Evita ahogarse. Pero estas dos se van a ahogar fácilmente. Correcto. ¡Ah! He conseguido el logro. Watery Grave. Por ahogar a... A varios de estos. Perfecto, maravilloso. Y hemos ganado. No hemos conseguido matar a siete, creo. No. Hemos conseguido defender el generador de energía. Pero no hemos conseguido matar a siete. Por lo cual, mal. Bueno. Doce de experiencia para nuestro piloto principal. En la artillería se ha llevado también seis. Pues sí. Eh... Destruye la presa. Mira, ahora tengo otra misión, ¿vale? Y luego me salen otras pocas más. Tenemos la de destruir la presa. Bloquear. Que los becs spawneen tres veces. Se puede bloquear los spawn de los becs. Sabiendo dónde van a spawnear, puedes ponerte encima. Y te llevas uno de daño, creo. Pero no aparecen. Por lo cual, es como matar a uno por uno de vida. Que está bastante bien. Y este... Creo que me viene... Mejor. Porque voy a recuperar energía. Y creo que me conviene recuperarla. Eh... No. Vamos a intentar esta. La vieja ciudad. Tengo que destruir esa presa, ¿vale? ¡Buah! Ese bicho es muy importante. Matarlo. Por lo cual, es top priority right now. Están ahí en el puerto al lado. Porque tengo el puerto de Sevilla del río al lado. Y están... No sé qué coño están haciendo desde hace unos días. Con un ruidazo increíble. Pero bueno. Comienza la misión. Aquí va a caer... ¡Uh! A Time Pod. ¿Qué coño es eso? Una... Una casula de rescate. Contiene equipamiento del futuro. Puedes conseguirla con tus mechas. O simplemente defenderla hasta el final de la batalla. ¡Buah! Es mía. Va. Ese... Ese ya se ha posicionado una... Vale. Como veis, están aquí todos ya haciendo todo su threat en y guapo. Tú, compañero, lo que vas a hacer es... Si atacas aquí, te lo vas a quitar de en medio. Por lo cual, ese ya no molesta. Y... De hecho, quiero que te quedes ahí. Tú vas a quitar a este amigo de en medio. ¿Cómo lo vas a hacer? Es una pregunta interesante. Mmm... Está difícil, ¿eh? Creo que puedo andar sobre compañero, ¿verdad? Vale, pues perfecto. Entonces sí que vas a poder... Si mi compañero aquí mata a este... Han perdido vida, por cierto. No sé si lo habéis visto. Eso es... Bastante útil... General. Y tú, pues... Quitas a nuestro amigo de aquí. Que va a atacar ahí. Que, hombre, si atacase a la presa estaría hasta mejor. Pero... Pero bueno. El bichito este básicamente le estaba dando una vida adicional a... A los compañeros. Lo cual, hombre, pues es una putadilla. Libénulas, que no me gusta que aparezcan tantas. Pero bueno. Esta me la voy a poder cargar ya. Ese está en una posición muy jodida para mí. La amenaza de este me da igual. De hecho, vamos a intentar tapar... Como están amenazando mis mechas. Puedo mover mis mechas de tal manera. Ese va a ser jodido quitarlo de ahí. Muy jodido. Vamos a mover este aquí, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver que este pueda... Si un muevo esté aquí... Este puede venir aquí... No. Necesito golpear... Mira, con este puedo quitarlo de en medio. Por lo cual va a golpear el agua. Este va... Va a venir a la presa. Este de aquí. Este quiero que se venga. Porque el rango que tiene... Vale, es bastante ilimitado. Entonces quiero que venga aquí... Hemos recuperado la... La cápsula, que no sé muy bien que tenía. Buah, esto ha sido un error. Ah, vale. Pero al morir... Al morir no va... No se empuja ni nada, ¿vale? Entonces, perfecto. Y ahora no recibo daño de ninguno de estos, ¿vale? Este mecha aún tiene una acción. Que podría... O sea, no tengo nada. Así que básicamente voy a repararme. Lo cual no sirve realmente para nada. Pero he entretenido bastante a los mechas. Quiero destruir la presa. Porque creo que me va a dar agua. Como para poder contener mejor a estos... Jodidos. Y me quedan tres turnos. Voy a intentar bloquear algunos puntos de spawn. Ahora, perfecto. Que ese me esté pegando ahí, la verdad. Ah, no. El problema es que no lo voy a poder mover ahora. Mierda, mierda, mierda. Me ha jodido este. Creo que si rompo la presa... Es que no tengo ni idea de cómo va a funcionar esto. Pero vamos a intentarlo. ¡Buah! Genial. Problema. Problema principal. Me van a reventar... Me van a reventar al... Dios, es que este no se puede mover. Me van a reventar al... A ese. Si se muere, se desactiva esta batalla y toma su control una IA hasta que consiga un piloto. El problema de que haya una IA es que durante ese tiempo no consigue experiencia. Por lo cual, probablemente esta partida perdamos muy estrepitosamente. Putado, hombre. La verdad es que soy bastante malo. No vayamos a negarlo. Y... He perdido además un poco de energía. Y a tomar por culo. Buah. Básicamente sí. Ahora mismo el piloto está en el carajo y fuera. Y ya se están poniendo muy tontitos. Este está totalmente atrapado. Este... Ve que ahora mismo no puede hacer nada. Nada de nada. Lo cual está bien para mí, pero... Este tiene que... Vale. Para intentar salvar la mayor parte de cosas que pueda, tengo que traerme esto aquí y que este... Revienta a este amigo. Acaba de subir de nivel. O... Me parece a mí. Veremos ahora qué son. Mira, lo ha resistido. Ha resistido. Toma. 15%. Genial. Y hemos ganado. Ha sido una victoria muy, muy amarga. La verdad es que... No es un juego fácil. Es muy táctico. Y... Bueno. ¿Qué coño tiene la... La cápsula temporal de esta hora? Veis. Ha subido de nivel. Eh... Nuestro compañero... De píxel. A ver. Abrir puerta. Tiene una pasiva. Todos los pilotos sobreviven a la muerte. Buah, pues me podría haber tocado antes, la verdad. Estaría bastante guay. Núcleo de reactor. Los núcleos de reactor son muy buenos. Y hemos conseguido un núcleo de reactor para... O sea, un núcleo de mecha nuevo. O sea, un reactor mecha nuevo. Para... Para el... El titán. El problema es que ha muerto nuestro piloto. Ah, pues mira. Sí que podía hacer esta misión y luego haberse ido para adelante. Vale. Ahora tengo... Nuevas armas. He conseguido una nueva arma. Puedes equiparla. No sé qué, no sé cuánto. Instalación de un núcleo. Hombre, prefiero instalarlo aquí. Aunque claro. Esta al conseguir un núcleo ya también viene con el hueco relleno. Entonces yo puedo instalar aquí el hueco, ¿vale? Y ponerle pues... Un arma. Que en este caso es una pasiva. O sea, que hace que los pilotos sobre iban a la muerte. Si no muere mi piloto, mejor, ¿no? Esa pasiva no sé si requiere algo de energía. No, no. Requiere una energía que se le ha puesto ya. Igualmente. Correcto. Vale, vale, vale. Este piloto ya tenía dos de energía, por lo cual al subir de nivel tenía dos de energía. Meterle un núcleo extra, pues no servía de nada porque no tiene nada tampoco para... Aunque sí que es verdad que con los núcleos pues les puedo poner más movimiento, les puedo poner más cosas. De hecho, mira, a este, uno de movimiento de este no le vendría nada mal. También les puedo poner, le podría quitar esto y ponerle, por ejemplo, ¿vale? El dash, que el dash es una habilidad muy buena. Con dos de energía, cargas cualquier distancia y golpeas a un objetivo. Que está muy bien. De hecho, vamos a ponernos el dash por ahora. Y esta pasiva, pues la podemos poner, por ejemplo, a este señor. Que no tiene energía para ponérsela. Solo tiene una energía para los cañones. Pero bueno, esta pasiva ahora mismo no se lo vamos a enganchar a nadie porque realmente no tenemos energía. En este sentido, obviamente es muy similar al faster than light. Vamos a intentar ahora hacer esta, que me puede dar más reputación. Ahora, por ejemplo, lo tengo muy fácil a la hora de moverme con este mecha. Igualmente, como van a intentar atacar estos edificios, quiero que este, que se mueve más rápido, esté aquí. Y que estos, de hecho no, este aquí y este aquí, ¿vale? Más o menos es la idea que yo tengo porque yo creo que van a ir directamente a por estos edificios. Los que son los que tienen más cerca. Y como veis, ahora mismo, pues está siendo manejado por una guía este compañero. Como sospechaba, van... Van a por eso. Vale. Pues tú, compañero, si me pongo aquí y ataco, voy a poder matar a estos dos. Con lo cual, voy a liberar a la artillería. Luego, suficiente para liberar al cañón. Atento, se ha muerto, ¿vale? La artillería va a disparar. Tiene que liberar al cañón. El problema es que para liberar al cañón tengo que pegarle al cañón. Y creo que lo voy a hacer, sinceramente. No, pues si le pego al cañón no puedo mover. Mira, la artillería se puede encargar perfectamente de bloquear esto. No solo bloquearlo, sino quitar de en medio al... A uno de ellos. ¿Vale? Y el cañón, pues se quita a este señor de en medio que ya no le pueda golpear. Bueno, como veis, ahora mismo hay... Hay aquí, estoy parando esto. Mi artillería pillaría uno de daño cuando intentasen aparecer los Vex. Pero bueno, así no aparece el compañero. Este va a morir ahora fácilmente. Estos compañeros ya lo... Está más jodido, de hecho, el cañón. Creo que voy a mandar para... Está difícil, está difícil. Vamos a ver cómo lo hacemos. De hecho, mira, no, este amigo de aquí puede disparar aquí. Puede disparar aquí sin problema. Ha ayudado a que este amigo se mueva un poquito más. Que realmente... Como puedo ir por el agua y tal. Nada. Me quiero quitar a este amigo de aquí. Es que ese... Ese no sé cómo lo voy a quitar de en medio, ¿eh? Es que le va a dar un golpe a un edificio sí o sí. Entonces yo creo que... Casi que mejor que quitar al amigo este de en medio. Que le hagamos la carga. Y lo matemos. Y ahora nos... Ahí va a sufrir un punto de daño. Ese edificio. Pero bueno. Hostia, acaban de desaclaro. Es que seguía bloqueando un enemigo. La artillería. En eso me caigo, que soy imbécil. Bueno, no pasa nada tampoco realmente. Este no está haciendo nada. Solo está dando vida. Por lo cual creo que vamos a mover aquí... Vamos a quitarnos a la gente en medio. Ahora ya... Ahora que nos hemos reposicionado un poco. En el siguiente turno me encargo de matar a... A lo que pueda. Además hay que recordar que al final... Esto va por objetivos, ¿vale? Esto ha seguido bloqueando aquí enemigos. Y yo creo que... Vale. Eso está ahí. Ahí se lo mato ahora. Es una putada. Vale, el tanque no debería morir. Por lo cual, guay. El tanque no debería morir. Y este amigo se viene aquí y le pega un puñetazo a eso. Y además lo tira al agua. Si el tanque sufre un poquito de daño no pasa nada, ¿vale? Realmente... Uno de daño no me va a hacer demasiado. Eso sí, ahí vos queda ardiendo. No me está haciendo mucha gracia. Pero bueno, he ganado ya. He conseguido todos los objetivos de la misión. Que en este caso era lo que pretendía. Y... Y guay. No se ha llevado nada de experiencia... El piloto del tanque. Porque es que no está matando a nadie. No es... La verdad es que lo estoy usando más para utilidades que para otra cosa. Pero bueno. Defiende los tanques. ¿Puedo gastar reputación en suministros al final de la isla? Si no lo sabía, está muy bien tenerlo en cuenta. Vale. Defiende los tanques. Pues hay dos tanques y tengo que defenderlos. Vale, tiene uno de vida. Vamos a ver cómo desplegamos esto. La artillería quiero que golpee aquí. Por lo cual... El cañón va a estar aquí. Y la artillería aquí. La gran movilidad que tiene el gigante este. Me viene muy bien. Vale. Ah, perfecto. Pues nada. Va a estar tan sencillo como voy a hacer esto. Este amigo va a ir aquí. Este amigo se quita al señor este de en medio. Y tú, pues, te quitas... Al... Al libélulo este. ¿Para dónde lo mando? Para allá mismo. De total. Vale. Golpea. Mira, además perfecto. Cierto, cierto. No lo había pensado. Gracias a eso he conseguido que mate a su propio compañero. Se me olvidaba que... Claro. Obviamente puede jugar también con eso para que se maten entre ellos. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, va a aparecer uno aquí. Lo cual está bien porque está en llamas esa zona. Y... Este lo que va a hacer... Golpear a su propio compañero. Aunque parece una tontería. Pero es que me va a recolocar a todo el mundo. Y aunque este pueda seguir pegando... Lo tiro al agua y lo mato. ¡Ah! Vale, que era este el que seguía pegando. Bueno. Realmente... Sí, no. Va a poder seguir pegando. Pero bueno. Da igual. Porque... Si pongo este aquí va a sufrir demasiado daño. No me hace mucha gracia. Y si pongo eso ahí... Dios, es que mato al... Al... Hostia, es que mato al colega, ¿eh? ¡Qué liada! A ver, prefiero que el tanque... No, pero claro. Es que se le da sí o sí ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡La que he liado! Me cago en mi muerto. Pues nada, vamos a... Espérate. ¿Puedo... ¿Puedo reparar? No, tengo que repararme ahí mismo. Voy a moverlo para tenerlo... Ahí, pero bueno. Termino el turno y no puedo hacer nada. Y este se va a comer uno de daño. Y el edificio también. ¡Guau! Además estoy muy cerca de... ¡Oh! Me he penetrado el casco. ¡Dios mío! ¡Qué mal está esto! Vale, la libérula esa se va a acabar muriendo sola. El problema es que... Joder, me están... Me están reventando. Me están haciendo la reventada, ¿eh? A ver... El tanque este... Lo importante es que este bicho tiene que sobrevivir. Poniéndolo aquí... Si le pego a ese, no... No, eso no me convence. ¡Uf! Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, mirad. Mirad este plan, madévolo. Si este golpea aquí... Quito de en medio a toda esta gente. Por lo cual ese ya le pega a su compañero. Este puede golpear aquí. Como para matar a estos. Y... Se queda libre el hueco. ¡Hostia! Que sigue amenazado, tío. Por el puto... Me cago en Dios. Bueno, pues vamos a ver... Dios, sí malísimo, de verdad. ¡Ah, que podemos ver a los tanques! No tiene ni puta idea de que podía usarlo. Me cago en... ¡Ah, que no! Se acaban de activar ahora mismo. Pues me van a salvar el puto culo, amigo. Solo mueven, solo mueven. Pero me vienen de puta madre. El problema es que este... Este bicho ahora... Si lo muevo al fuego le va a pegar un edificio. Pero es que lo prefiero, la verdad. Aunque tengo... Bueno, ¿puedo tirarlo del mapa? No, pero bueno. Podría hacerle uno de daño. Es que lo de los tanques me parece casi un nuevo de ahora. Que antes no podía moverlo. Y ahí le pega a su compañero. Perfecto. Eso me viene bien porque ahora con la artillería puedo matar a ese bicho. Me quita de en medio muchos problemas. Vale. Vale, si evito que golpeen a lo que tienen que golpear, realmente gano. Ya en esta partida. Entonces. Si este mueve... A ver, realmente si muevo este aquí... Este lo puedo matar. Y luego este puede venir aquí y hacer su puta magia. Y además le va a pegar a su compañero. Y ya estos compañeros sí que hacen también un montón de magia arcana rara. Por lo cual, amenazada, amenazada... No se cae ninguna casilla ya. Perfecto. Ya... Guay. Genial, la verdad. Y tú, pues no sé. Te vas a poner aquí y le vas a disparar a este para que esté más cerca. Por hacer algo. Cada uno hace sus mierdas a sitios que ya no vienen a cuento. Este mata a su compañero. Con lo cual, mueren dos. Extra. ¡Ja, ja! ¡Estratega! Oye, vea, vea, agua. Tengo un montón de sed. Vale, perfecto. Ha ido genial. He ganado un montón de experiencia. Y... Actividad sísmica. He perdido tres regiones. Y a eso me quedan los cuarteles generales. En los que está el jefe final. Es una putada. Porque me quedan dos de energía. Para esta zona. Tengo dos objetivos bonus. Destruir al líder. Y proteger la torre corporativa. Ese es el líder, ¿vale? Quiero matar a este bicho rápido. Para que lo me dé por culo. Y realmente tengo que intentar proteger todo como pueda. Este señor va a ir aquí atrás. Lo voy a poner a todos juntos. Porque me parece mucho más cómodo. No sé, realmente. Como no sé mucho el juego todavía. No sé si lo estoy haciendo bien. Vale, que se venga... ¡Hostia! Que pegaba en área este bicho. ¡Buah! Espérate, no. Porque este señor sí que puede pegar aquí. En plan... No, tampoco. Inspeccionar unidades. Sí, además este creo que era masivo. Sí, masivo. Vuela. Me lo voy a quitar de en medio. Y lo voy a mandar aquí. Que le pegue a esa estructura. Espero que no se pueda cargar las montañas. Entonces tenemos un problema. De hecho... Vamos a rezar porque no se pueda cargar la montaña. Porque es que puede ser la puta risa. No se puede cargar la montaña. Y es que ya no vamos a hacer nada más. De hecho... Disparar con este... Es que no lo sé. Creo que voy a recolcar a este amigo. Pero... Pero realmente... Es que ya veis. Este bicho va a hacer su ataque en área. Vale. Solo le hace un daño a las montañas. Menos mal. Y esto es lo bueno. Que es que ahora se han golpeado entre ellos. Vale. Buah. 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 ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Tengo que quitar esto de aquí? No. De hecho es que tengo que quitar al líder de eso. Lo tengo que mover ya. De hecho creo que lo mato. No. Pero es que tengo que... Tengo que llevarme a un bicho por delante. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Este está amenazando aquí. Me da igual. Este... ¿Qué está haciendo? No está atacando. Vale. Esta hay que moverla. ¿Hacia dónde? A... Hacia aquí. Para que golpea a las montañas. Que me da un poquito más igual. Este como no está atacando yo creo... Que voy a hacerle la de meterlo en el fuego. Incluso es que puedo mover al otro y ya está, ¿no? Sí, esto realmente me da igual. Y este compañero... Que no se puede mover. Así, coño. Va a detener aquí esto y además se va a llevar al señor este por delante. No deberían matar con eso a mi artillería. Esperemos que no la maten. Y con eso pues más o menos protegemos un poco... Un poco mal. Estoy jugando, la verdad. Vale, hemos bloqueado aquí un terreno. Perfecto. Este se mueve aquí. Con intención de hacer pupita al sitio. Y ya. Es que ese lo tengo que matar ya, ¿eh? O incluso, bueno... Se me ocurre otra que es moverlo doble. Hacerle la de... Buah, es que... Es que me queda uno de vida en los edificios. Es el problema. Tengo que parar. Por un lado a este. Este no se puede mover. Si no quito a este de en medio. Estoy muy fact. Estoy muy jodido. O sea, estoy fuera de la partida, ¿no? Sí, he perdido, he perdido. O sea, este... Este puede hacer la carga. Vale, ese puede hacer la carga. Por lo cual... Si pongo este... Es que esto es una puta locura lo que estoy... O sea, lo que estoy aquí viendo es... Ojo. Vale, creo que lo... No, porque es que la torre corporativa cae. O sea, mi plan era... Muevo este aquí. Golpea este hacia aquí. Este carga contra ese bicho. Se come un poco de fuego, pero no pasa nada. Pero el bicho este muere. El problema es que la torre corporativa se quede aquí desprotegida. A no ser que ponga este meca... Ay, Dios mío, planazo. Buah, es que voy a sacrificar un meca para esto. Pero va totalmente worth it. ¡Pah! ¡Ah, que la montaña se rompe! Ah, pero... Pero no he perdido energía por la montaña. ¡Ah! No pierdo energía por la montaña. Que todo... Yo por qué creía que sí que he perdido energía por la montaña. Que es un normalito soy, ¿no? Como he estado jugando... En fin, igual. Me habría estado escuchando durante 40 minutos decir... Voy a romper la montaña. ¡Jé! Y diciéndole a este tío subnormal. Y tú... Atento porque eres bastante bueno. Ah, entonces igual. Esto se lo pega aquí. Igualmente. Para que no maten a mi pilotazo. Haces así. Te llevas a todo el mundo. Y encima... Es que... Madre mía, es buenísimo. Ahora ves cómo aguantamos los turnos que quedan. Pero con lo menos al jefe lo hemos matado ya, ¿vale? Este compañero se ha llevado todo el daño de fuego. Está feo, pero bueno. Vale. Esto lo veo bastante claro. Tú aquí. Te llevas a este señor del medio. ¡Oh, fuck! Vale, pero ahora que este se puede mover... De la manera que estos van a pegar... ¡Buah! ¡Me tengo que suicidar, amigo! ¡Me tengo que suicidar! ¡Me tengo que suicidar! ¿Qué ocurre si me suicido ahora? En plan... Es que solo queda el señor de... Este. Tiene que... Tiene que ponerse aquí, ¿eh? Me mato. ¡Ah, no! Espérate, espérate. Ay, pero esto... Esto también... El jugársela. En plan... Espérate, no. Porque yo puedo hacer... El caso es que tengo que parar... Al señor este. Entonces... Para un lado o para otro se va a romper algo. Ahí. Era... El objetivo era que resistiese, pero no ha resistido. He perdido. Así que me revientan. En fin. Hemos perdido la partida en la primera isla. La cosa era que no sabía... No veía bien. Probablemente había una manera, no lo sé. Yo he jugado bastante regular. ¿Con qué piloto quiero continuar en mi siguiente timeline? ¡Ah! Que se guarda la experiencia de los pilotos. Es una puta burrada. Claro, eso. Pues eso es una pasada. Podemos jugar con Alberto de Pizze. Que ya tiene la mejora de los mechas y tal, ¿sabéis? Entonces puedo empezar luego el mecha que quiera, el cuadrón que quiera. Tengo una moneda y tal. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si... O sea, seguiré subiendo este juego. Me ha gustado muchísimo. No sé si a vosotros ahora os ha gustado, pero bastante guay. A ver si puedo hacer un director ahora. No lo sé. A ver, ya estoy un poco cansado. Pero si no, siempre queda que... Bueno, me tengo que traer a Julio aquí para hacer un director con él de este juego. Porque lo estamos jugando los dos. Y es muy, muy chulo. Nada más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y... Pixel, cierro.